¿Qué quieren? Oye, lo que te dijimos no era cierto, era un chiste. No es cierto, se burlaban de mí. Por favor, es lo que hacemos, nosotros nos molestamos siempre. Oye Sheldon, pareces una mantis religiosa. ¿Eso me lastima? No lo sé, eso no fue agradable. ¿Una menta? Sí, me encantan. Ya, todo bien. Una menta. ¿Quieren tomar una cerveza? Vamos a la tienda de cómics. Leonard invita. ¿En serio? No he ido literalmente en más de un millón de años. ¿Literal? ¿Literalmente un millón? No. ¿Vas con ellos? No. De acuerdo, yo sí. ¿Qué? No, 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 no. ¿Me vas a dejar para ir a ver cómics? ¿Eso te molesta? No me encanta. ¿Mentas? Este lugar es increíble. ¿Dónde ponen los Archie? En los cuartos de niñas de 10, donde pertenecen. Ah, no, tú hablas del Archie de antes, ahora es más sofisticado. Hay dos universos y Archie está casado con Verónica en uno y con Betty en el otro. ¿Magda ya terminó con Gorilón? No. Jamás lo mereció. Hola. Hola. ¿Juntaron dinero para un guardaespaldas? Ah, no, él es Zach, es amigo nuestro. Zach, él es Stuart, dueño de la tienda. Guau, qué suertudo. Sí. Trabajo 70 horas a la semana por un promedio de un dólar 65 por hora. Eso está bien. ¿Eso fue sarcasmo? Ah, no, es una crítica al sistema educativo americano. Oye, los Archie están allá. ¡Yupi! ¿Y ustedes van a venir a mi fiesta de disfraces de fin de año? Por supuesto, vendremos de la Liga de la Justicia de América. Cambiaremos del año pasado que vinimos de la Liga de la Justicia de América. Al respecto, hoy he pensado que podríamos por primera vez ganar el mejor disfraz del grupo si mejoramos nuestro eslabón débil, que claro es... Leonard de Superman. Oye, conseguí botas nuevas que añaden 6 centímetros. ¡Qué triste! Preguntémonos, ¿hay alguien que conozcamos que sería más un Bruno y convincente hijo de Kripton? ¿Que Leonard con tacones? ¿La mamá de Howard con tacones? Pensaba en específico en el caballero de por allá, moviendo los labios mientras disfruta de las aventuras de Betty y Verónica. ¡Sac! Es la única persona que conocemos que tenga músculos. No pueden reemplazarme a mí con Sac. ¿Por qué no? Penny lo hizo. Sí, si ella es más feliz, ¿por qué nosotros no? Listo, tengo un Archie, un Betty y Verónica y un Torombolo. Estoy listo para ir al baño este fin. ¡Felicidades! Sac, ¿te agradaría ser Superman? No lo sé, suena como mucha responsabilidad. Bien, si Sac va a ser Superman, yo quiero ser Linterna Verde. ¡Yo quiero ser Linterna Verde!